Bavor lanza su nueva línea de maquillaje 8 Definition, mucho más moderna y mucho más actual la belleza de una mujer comienza cuando empieza a ser una misma y para ello Bavor nos expone 6 modelos diferentes con 3 looks tanto más intensos, más de noche como 3 looks mucho más suaves, más de día los 3 intensos nos vamos a contar con el Glamour Night el Expressive Eye, el Diner Time y luego más de día, más suaves vamos a contarnos con el Modern Made, el Fresh Rose y el Young Glow eso es todo lo que nos expone Bavor